Agradecemos la presencia de cada uno en esta obra de la buena música, de la mano de grandes talentos truquillanos y del rueto del crossover clásico tetracona. Damos inicio oficial al estreno de sus primeras producciones audiovisuales, brindando una calurosa bienvenida al profesor Miguel Ángel Briseño, quien acompañará a la talentosa Valeria Castellanos en la interpretación de una canción del compositor colombiano Sebastián Gata. Para dar un toque de romántico sismo a esta parte. Y enredamos con la comunidad. Me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicar qué me haces sentir. Como si fuera el verano y el invierno me existiera. Como si se parara todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí. Y ya no puedo soportar que tú no seas el que me ama. Y cómo mirar a esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se dé un día y yo te espero. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí. Y ya no puedo soportar que tú no seas el que me ama. Y cómo mirar a esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos quiere ver pasar. Cómo olvidarte. Si la vida me enseñó que vas primero. Que no importa la distancia yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede separar. Y cómo mirarte. Gracias. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir. Como si fuera el verano y el invierno no existiera. Como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida. Miraste hacia aquí. Y ya no puedo soportar que tú no seas el que me ama. Y ya no puedo soportar. Gracias.